Vamos a empezar. ¿Qué hora es? Las 2 con 30 minutos. Las 2 con 30 minutos. Con 30, espera. Con 30 minutos. Las 5 y media. 5 minutos. 30. Las 10 y 30 minutos. Las 11 y 30 minutos. Las 1 y media. Las 12. Está entre medias. Luego será el de atrás. Las 12 y media. Las 12 y 30. No. Las 12 y 30. La aguja pequeña que marca. Las 6. ¿Cuántos minutos? Si son las 6 en punto, ¿cómo sería? 0 con 2 ceros. 6, 0, 0. Muy bien. Las 6. 0, 0. Perfecto. Las 8. Las 8. Las 7. Las 7. Y media. Exacto. Porque no ha llegado todavía. Porque no ha llegado todavía al 8. No. Falta un poquillo. Claro. Las 12 y... De la noche, si no las 12 con... 0, 0. Con 0, 0. Muy bien. Las... Las... Las 3 y media. Claro, porque no ha llegado al 4 todavía. Las 3. 3, 30. Las 1. Las 1. La 1. La 1. Muy bien. Bien. Mira, todo perfecto. Muy bien. 100% has acertado. Perfecto. Perfecto.